Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba I am music, I am flow Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quiere un besito o un naki Uy, explota como Saki-saki Prende los motores Kawasaki En la discota Jenny llegaron los Anonaki No le bajes El puri sobresale de tu traje No trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje No trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Wuh-oh-oh-oh-oh I am music, I am dope Buh, it's car He say he wanna touch it and tease it and squeeze it Well, my piggyback is hungry, my nigga, you need to beat it If the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know, there's 290-ism, defeat it He said he really wanna see me more I said we should have a date wear At the Lamborghini school I'm kinda scary, hard to read I'm like a wizzy boy But I'm a boss bitch Who you gonna leave me for? You hoes got no class Who bitches is broke still? I be talking cash shit While I'm popping my gold grill I'm a whole rich bitch And I work like I'm broke still The love be so fake But the hate be so real El booty sobresale de mi traje No traje tantichitos Pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú Crees que tú no sabes Dice que no quiere Pero se quiere comí Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito Que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki Taki-taki rumba Whoa-oh-oh-oh It's just like Careful when you come through my way My body already know how to play But work it, keep it tight Every day in the eye I know you need a taste And I'm finally in love Give a little Get it well done Dance on the mo Like a girl when I run Outra OFF Mhm It's just like Millennium I'm gonna lose You meinen